¿Cómo te va Vicente? A ver, vénsala y ponla allá mi hermano Pa' del aporte, ¿cómo están? Bien señor, hay que decir hola Vicente como en la película y Adrián, ¿cómo te va Vicente para que le responda eso? A la gente le contamos cómo está la cosa otra vez, ya lo hicimos la vez pasada pero lo está además considerando que la audiencia va rotando. Vicente está en un lugar distinto al nuestro. Sí. Nos separan unos... dos metros y medio por ahí. Está en una esquina. Nosotros estamos en el estudio central y Vicente está acá, yo lo estoy viendo, estamos a un metro y medio o dos metros Claro, Vicente está con un micrófono que no es direccional, a diferencia del nuestro, es decir, él puede hablar desde donde quiera y se le va a escuchar igual y está con todos sus juguetes esta vez, él nos va a contar qué juguetes trajo, esta vez también llama la atención que se puso unos vistosos guantes No, es color piel Sí, eso Los guantes son negros Aclaro las que no O sea que me parecía que el chiste se entendía igual, pero bueno No sé si la gente conoce físicamente a Vicente Vicente, ¿qué trajiste hoy? Hoy vamos a hablar de técnicas del arte late Ok, salud Y vamos a hablar también de este método que ya lo habíamos hecho una introducción la semana pasada de la moca italiana ¿Sí? Ok Que básicamente trabaja O sea, vos pones el agua hay un filtro donde pones el café eso cuando empieza a hervir el café filtrado aparece en la parte de arriba del jarro Asimismo es, bueno El método italiano lo inventó un gran señor Adolfo Vialetti Una de las marcas más reconocidas de este estilo De hecho lleva su apellido Vialetti ¿Sí? Inventó en la era en el momento del auge de la gran revolución industrial con el vapor se inspiró en el diseño en las trabajadoras de las fábricas textiles por eso tiene estos tajos rectos simulando una pollerita Sí, para esas faldones Faldones, ¿sí? Y luego se inspiró también en la máquina de espresso para generar la lógica de salida de vapor de presión etcétera Entonces en esta jarrita encontrás un sabor parecido a una máquina de espresso de cualquier cafetería que te vayas Mirado, che Así es Es la facilidad que puedes hacerlo en tu casa ¡Claro! Y aclarabas también que se usa grano molido fino para eso El molido fino Habíamos hablado de eso de la semana pasada La prensa italiana La prensa francesa era con grano grueso Che, mirá Enrique te está ganando cada nota Ya sabe todo Estudió Impresionante La gente también tiene que sacar su blog de nota y tomar nota Claro, pregunten chicos Y además lo que decíamos hace rato que es lo que más la gente quizá esperaba porque se volvió desde un tiempo hasta parte viral en el en el TikTok sobre todo ver la gente que hacía el arte late el arte late que es al ponerle la leche arriba al café formado no sé un corazón una letra Vamos, no puedo hacer un desafío Yo estoy Yo estoy con el desafío Sí señor Vamos, no puedo hacer Lávalos Lávalos ¿Dónde estás? Que tanto por urina Andes por urina No, terrible Bueno Les hablé sobre el Moca también les había hablado la semana pasada de la French Press y también les había dicho que tienen otro otro tipo de uso también la prensa francesa La prensa francesa es muy jodida y suele ser muy crítica con los políticos ahí tenés el Chaligevdo por ejemplo No entendéis La prensa La prensa Ah, no Sí, no el tema de Y por eso hablamos primero Ya, ya la chale O sea que ¿Entró? Entró, entró 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 para arriba sino la mitad para bajito La leche La leche ¿Sí? ¿En qué temperatura? Temperatura 90 80, 90 Antes de Leche caliente Entonces Leche caliente tibia Marete Pona Sí Yo traje en esta en el termito porque anda ahí gusto ¿Pero puede ser una jarrita no cualquiera o tiene que ser sí o sí eso Tiene que ser una prensa francesa por el émbolo Hablamos también de las partes de la prensa francesa que tiene esta mallita y lo que va a hacer este método con la leche es unir el aire con la leche para que pueda formarse una cremita unas micro espumas que ahora les voy a mostrar Bien Mira, a mi otro lado Entonces Para aclarar más Una cosa es tu café por una parte y por otra vos necesitás una leche espumosa para que puedas hacer el arte late Sí Ok, y eso lo vas a hacer ahora Que bueno Vos sabés que yo digo en de forma coloquial y él le pone así Claro en categorías técnicas Púbrete Hacemos match boludo Resumo nomás Me estoy por dejar el bigote también ¿No pueden besarse después? Sí ¿Epa? ¿Ves o late? No, no Pero escuchame una cosa Vicente Para la gente que está en su casa digamos no se puede hacer una jarrita normal No podés Si o si necesitas ese efecto aireado Podés Podés usar también la batipaja por ejemplo pero la crema no va a ser consistente en este caso Ok Porque necesitas homogenizar las espumas del aire y la espuma para que pueda tener esa apariencia cremosa Una solución que veo yo para la gente que por ahí no tiene la prensa es en una taza usar el batidorcito chiquitito Sí Y hace y ahí por ahí podés tener Por ahí Por ahí Lo más cercano Lo más cercano Entonces ¿Qué vas a hacer señor a señor? A ver Vas a agarrar estirar fuerte hacia arriba suave hacia abajo 5 veces por ahí aireando la leche Vamos a mojar un sana leche ¿Sí? Es 1 2 3 4 5 Y vas a ver que subió un chiquitito de volumen Ahora ¿Qué vas a hacer? Es mokushur ligeramente arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo así nada 10 segunditos y ya está Ah Así nomás No se falta mucho tampoco No hay tanta ciencia El que no tiene eso puede batir un poquitito hasta que tenga más o menos esa forma Exactamente Es esta vez Tiene burbujas digamos Tiene espuma ¿Sí? Huyui y mi Sí Necesitas también una otra jarra para que puedas hacer el arte late Ahí está está vertiendo ahora En un pitcher ¿Verdad? En una en una jarrita de cuello fino Claro O sea la leche que tenía que batió recién en su prensa maemo Francesa Francesa Aniqueda Aniqueda Tranquilo Ahora él derramó y puso todo en una Vertino derramego Vertió virtió en una jarrita Ok Voy a colocar ahora el espresso mocha que preparé en la jarrita italiana Claro que puede ser un café negro o negro ¿Qué porcentaje de la taza es de café? 30 ml 30 ml de café Sí Ok ¿Y el resto? Leche Y el resto de leche Bien ¿Quieren que vaya junto a ustedes o a peterno el maño o a peterno el maño Y mejor que vengas a... Oh no, no, espera Nosotros vamos a acercarnos a él Ah, viste ¿Y qué? Ya, a maña pido va y más ese ¿Cuál es el nágrito? Depende cómo y te ves a peyú Y ya Entonces Yo aparecí acá por detrás Ah, por Se lo escucha bien Se lo escucha Check, check sound Check sound Estamos con un solo micrófono entre los tres Dale Entonces Mancho la leche con el café Y le hago la formita Voy a hacer un tulipancito ¿Sí? Y este es el desafío que van a hacer ¡Qué paja! ¡Muy bien! Mirá qué Segundos Es la primera vez que lo veo tan cerca Yo también Bueno Primera vez que no lo veo en redes sociales Vamos a a entrenar un poquito Vamos a prepararnos y después el desafío con Davalo para ver quién es el mejor ¿Cómo sabías que iba a tener esos bombos? Yo vi que vos derramaste Digámonos Se diseña Por eso dije antes de voy a hacer un tulipancito Claro Te vamos a mostrar la grabación Velo Trae el teléfono de Miri Y en el siguiente bloque hacemos el desafío Yo vi que él derramó No, no Fue tirándole de forma ¿Ves? Gradualmente para que la leche pueda... Sí, Davalo Hoy te está ganando de yazaña Sí, no, él le... Papá, él le... Cheque internacional Bueno Mira, nos está preparando ya la leche el barista para que nos pueda espumar le está dando aportándose a cierta cremosidad para que podamos hacer el desafío Así es, parcero es que ahora voy a actuar como vos puedes No se toca el aire del país O sea ¿Vos vas a hacer solamente tulipano o sabes hacer más cosas? Ah, ya te quiere ya te está arrugando Porque no porque te juro me impresionó y creo que es lo más impresionante de los videos que se viralizaron que vos tiraste y no sé cómo carajos sientes que se forme la flor Y vos sabés que a mí me cuesta por ejemplo hablar en micrófono ¿Ustedes hacen tan fácil? ¿Tuvieron entrenamiento? Ya sé Bueno, pero... ¡Haniel no es macaná! ¡Pranduche especial! ¡Practica, hermano! Sí, pero es como le... es... la leche va teniendo una forma va expandiéndose de una manera que vaya a... Sí, a ver ¿Cuál es la lógica de hacer arte late? Se llama simetría y contraste Viste que tenía un... Yo uso... Al principio del programa hablamos de la metodología hablamos de que todo tiene una metodología Excelente Esto voy a colocar una medida de espresso Ah, no, eh A medida de espresso Sí Estamos en... En Instagram Live también por ahí Si quieren ver ¿Dónde está? Ahí está la gente Bueno, sí Entren ahora a Urbana al Instagram de Urbana porque van a ver el desafío entre Ábalos y yo Sí Bueno ¿Qué es lo que necesitamos lograr con esto? Muestren un poco a la cámara la leche como está bien espumada Bien cremosita Voy a tratar de escribir todo al aire para los que están escuchando solamente por radio Bueno, ahora preparo dos tazas con café tipo expreso y la leche está en serio bien espumosa digamos porque la... Primero la batió con esta cosa La espumó ¿Cuál es la cosa? La prensa francesa Ah, muy bien Entonces ¿Qué es lo que yo necesito lograr con esto? Contraste de color Entonces voy a manchar la leche con el café Para que se haga café con leche Ajá Y luego le vierto en el centro ¿Sí? ¿Qué pasa cuando si tiró en el centro? Esto tiene un fondo concavo Ahí me echó a la cámara Bueno, esto tiene... Espera, espera, espera tapot Bueno, no lees que tampoco el micrófono De la... Deja, tú mismo, hermano Yo soy... Hay que hacer todo al mismo tiempo Yo te atajo A ver, yo empujo esto La forma concava de la taza Va a hacer que la leche pueda salir de forma de forma simétrica Claro Entonces... ¿Cómo que se abre? Se abre ¿Sí? Entonces yo tengo que diseñarlo en función a una simetría Atención chicos Una prueba más de parte del barista para que nosotros después podamos hacerlo Bueno Ahí está poniendo la leche Lábalos Atendé bien El movimiento de muñeca es importante Voy a hacer un corazoncito ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros después? Y eso pueden hacer O el tulipán No, el tulipán imposible No Que agua suque eso, bella ¿Vos le quieres humillar o ya tú? ¿Vos platicaste de tu casa, verdad? Jamás No tengo la prensa Mira la cara de sinvergüenza que tenés, será No, tengo la prensa Acá prensa paraguaya ahí en todos lados Cruzaca y tal Sí, la prensa paraguaya acodiado Sí Sí Entonces sabe más a leche que a Bueno, este es el tulipán Uno, dos, tres Levanto y corto Descate, joder Bueno No, no puedo joder Esto es cobido Yo estoy listo Yo estoy listo No, yo, 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 yo arrugo Bueno Más leche necesito ¿Por qué me arrugan? No, no, voy a hacer, voy a hacer A cena, yo confío ¿Y el sabor cuál es, digamos? Va a ir probando Bueno, más, más tipo un café con leche más, más leche que café, ¿verdad? Sí Sí, no, café con leche Acordate que este método es un método de expreso ¿Sí? Ok Se mancha la leche Chicos, atención Música romántica de fondo Por favor Dios mío, Dios mío Que pelada Yo también Pero me la juego A ver Se mancha la leche Vamos a echar la leche El chikungunya había Armo un kilo Ahí está Ahora Sí Ahora es Uno No, te fiestas la puta Uno No se, no Tienes forma No Es que no sale, loco Uno No Dos No, ya te fue la puta Bueno, por lo menos Eso ya tenía que superarse ¿Qué hiciste? Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno O sea, le da un tajo Una Una cicatriz Una cicatriz Es re difícil Con un poco de imaginación Sí, yo me voy a ir una La La varita de Harry Potter Ahí está Qué buena varita hiciste Todo el tiempo quisiste hacer eso Un tributo a Harry Potter Y a toda la gente Bueno Che, dalo Te la puse Muy fácil Bueno, vamos a ver Bueno, y para chicos Hay que estar en el En el live de Instagram Sí No te olvides el micrófono Para que estamos en la radio Ah, que sí Sí, 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 sí No puedo conmascar un chicle Y subir la escalera Al mismo tiempo A veces me complica Entonces ¿Qué es el mío? Acá está el mío Entonces No, maduro Floreció, ustedes Floreció Bueno, ahí está haciendo El proceso de la leche Voy ya Cuatro o cinco veces Nomás, señores ¿Sí? Cuatro o cinco veces Nomás Hasta que duplique volumen Y después Está batiendo la leche En Bokushu Pueden ir ahí arriba Para homogenizar un poco Sí Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Voy a reservar ¿A qué? Este es mi tacita Que me preparaste Bueno, atención Atención Momento cumbre Davalos Llegó el momento Llegó el momento Cagado voy a ser Por Dios En pipipipo ¿Cómo era que hizo? Bueno, tirale, tirale Nos estamos quedando sin tiempo Pico sin tiempo Hasta las cinco estamos Ya pagaron todo Ya su No, igual ahí está De Atención Davalos Este es tu momento Hoy te convertís en un héroe Bueno, voy a armar un quilombo A ver, Davalos empieza A ver, a ver, a ver Le va a poner la leche Manchemos la leche primero Davalos Sin miedo Sin vergüenza Davalos ya está dibujando Antes de hacer No No puede ser Esta es una técnica Que yo aprendí en En China Fuerte Davalos Mira, ahora iré Sí Ah, no Es un Jajajajaja Pero Davalos Está saliendo Por favor Pero si te Ah, hay que ponerle más ¿Verdad? Y eso es lo que dijimos Hace rato Bueno, pero primero ahí Y ahí le dibujo Che Uno Dos Tres No, vayas a la puta No, un quilombo Lo veo Que buen trebo Yo quise hacer un trebo Todo el tiempo Bueno, ¿Cuál es el mejor? Mi tajo O Ahí está Este es el mío Este es de Davalos Yo creo que gané yo Yo creo que los dos Son una vergüenza No, pero por lo menos Serví bien yo Vos, lo tuyo es muy amarrete Sí Bueno Eh ¡Ana, Adrián! ¡Qué loco será!